¿Hay algo de que cambiarías de mí si pudieras? Curiosidades y más presenta A Victoria Rufo la mamá de su nieta revela si le pondrá límites con Tessa En enero pasado la pareja sorprendió en redes sociales al posar muy sonrientes con una foto del primer ultrasonido de su hija En dicha publicación José Eduardo Derbez y Paola expresaron lo emocionados que estaban por la noticia E incluso presumieron los primeros zapatitos de la bebé, quien es la primera nieta de la actriz Victoria Rufo Y la segunda del comediante Eugenio Derbez En una de las interacciones le cuestionaron si le pondría un límite a las abuelas tras la llegada de la bebé ¿Cómo crees que le puedes poner límites a las abuelas una vez que nazca tu bebé? Preguntó a una fan a Paola Ante esto, la madre de la hija de José Eduardo Derbez respondió señalando que la reina de telenovelas es una abuela cero invasiva No sé, no lo he pensado porque las abuelas de Tessa son cero invasivas, mencionó En la misma dinámica, Paola también defendió su relación con el padre de su hija, el actor José Eduardo Derbez Luego de que una usuaria los acusó de no ser románticos y de demostrar pocos momentos juntos Ante dichos comentarios, la modelo afirmó que no siempre muestran todo sobre su noviazgo en redes sociales Porque no todo lo publicamos y si somos cursis o empalagosos lo somos en persona, no por redes sociales, comentó Sobre su embarazo, la pareja de José Eduardo Derbez reveló que hay ciertas cosas que han cambiado ahora que está esperando a su primera hija Y otras que definitivamente ya no las hace No me puedo poner uñas por el embarazo, no extraño la fiesta porque sigo yendo de fiesta Solo que sin tomar, comentó la futura madre de la nieta de Victoria Rufo y Eugenio Derbez ¿Y tú qué opinas? ¿Será que Paola no deje a Victoria Rufo ver a su nieto? Déjanoslo saber en los comentarios Soy Carla, hasta el siguiente video